¿Qué pasa chicos? Aquí es Dani Galindo y en este vídeo os voy a enseñar los 4 ejercicios favoritos de Bruce Lee ¿Cómo sé que son los ejercicios favoritos de Bruce Lee? Porque los saco del libro que ya os hablé en un vídeo anterior que escribió John Little El arte de expresarse con el cuerpo de Bruce Lee Y en el apartado que os lo voy a poner en pantalla probablemente Abdomen Aquí tenemos sus 5 ejercicios favoritos Aunque he omitido el primero y solo os voy a enseñar 4 Porque el primero es el crunch típico ¿Vale? Hoy un día hay un montón de estudios que dicen que no es sano para la columna vertebral Bla 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 La verdad es que si se hace bien es sano el ejercicio Si se hace mal es insano Pero es que pasan absolutamente todos los ejercicios Comenzamos El primer ejercicio y uno de los favoritos de Bruce Lee y favoritos también míos Es abdomen colgado en una barra Primer ejercicio favorito de Bruce Lee Agarramos la barra y simplemente subimos las piernas Bien Muchos me dicen Josipo es que no puedo subir las piernas del todo Pues se puede hacer la variante con las rodillas Y las piernas más adelante Bien Yo me cuelgo en la barra Super importante no estar así ¿Vale? Que los hombros no toquen las orejas ¿Vale? Que estén un poquito despegados Y en esta posición subo rodillas Y bajo Subo rodillas Intento aguantar un poquito Y bajo Bien El primer ejercicio Tres series de diez repeticiones El segundo ejercicio favorito de Bruce Lee Se hace con un palo Pero como no tengo aquí ningún palo Y eso que estamos en un parque Lo voy a hacer con las manos así Pero se puede coger un palo Y hacer pequeños giros ¿Bien? Giros con el palo Entonces yo me coloco aquí Y aunque este ejercicio Parece una tontería Con un palo Y cien repeticiones No solo fortalece Los oblicuos El abdomen El core En general Sino que también Se le da movilidad A la columna vertebral Y como explico en un video anterior Estamos empezando a introducirnos En la movilidad De la columna vertebral De la espina dorsal Porque es vida Así que unas cien repeticiones De este ejercicio Bien hecho Una variante para este ejercicio Es coger una piedra Que a mi me gusta mucho Cojo una piedra Cojo un balón medicinal Cojo una pesa Me coloco aquí Y cambio a un lado Y a otro A un lado Y a otro A un lado Y a otro Bien Intento ir lo más rápido posible Y parar el movimiento Cuando llegue A mis 90 grados laterales ¿Vale? Esta pesa Y esta piedra Pesa poquito Pero si coges un balón medicinal Bastante tocho Es un ejercicio Buenísimo Y muy intenso Vamos a por el tercer ejercicio Favorito de Bruce Lee La patada de la rana Me siento en el suelo Es súper básico Y además también A mi me gusta muchísimo Y es que Coloco las manos Estiro Y encojo Estiro Y encojo Como si fuese una rana Bien Y vamos a por el último ejercicio favorito De Bruce Lee Y es Flexiones laterales Con pesas en las manos Entonces Yo aquí tengo Para Hacer de peso Dos ladrillos Y en esta posición Fijaros Giro a un lado Y giro al otro Bajo a un lado Y bajo al otro ¿Vale? En este ejercicio También hay que tener Muchísima técnica Porque también tiene un montón De contraindicaciones Para la columna vertebral ¿Vale? Pero confío En que os informéis Informéis al instructor Del gimnasio O a vuestro maestro De artes marciales Le preguntéis por el ejercicio Y lo hagáis correctamente Os explico brevemente Agarro las pesitas Y flexiono A un lado Hasta que llegue A mi límite Conozco mis límites No voy a rebasar Ese límite Y si me duele algo Paro el ejercicio ¿Vale? Estos ladrillos En realidad pesan poquito Pero a lo mejor Con una mancuerna De unos 10 kilitos O algo así Es un ejercicio Bastante bueno Y también le da Movilidad a la columna Si se hace bien Esperad un momento chicos Uno de mis ejercicios Favoritos Y es un extra En este vídeo Es este Que es buenísimo También para oblicuos Para abdomen entero Bien Este ejercicio Hacerlo con mucho calentamiento No como yo lo he hecho ahora Porque puede ser muy lesivo Pero es una bestialidad De ejercicio Para el abdomen Espero que os haya gustado Perfecto Y un último ejercicio Que es uno de mis Preferidos divertidos No cuesta muchísimo Pero en el ejercicio Hay que divertirse Si yo me aburro Haciendo ejercicio ¿Crees que voy a llegar lejos? Ni de coña ¿Vale? Así que siempre diviértete Así que os voy a enseñar un ejercicio extra Que es uno de los que más me gusta También para hacer cuando estamos en un parque O en el campo Es muy sencillo Y es muy divertido Así que fijaros Comienza en posición de tabla Bruce Lee No tiene nada que ver con toda la ciencia Y todos los avances que hay hoy en día Referentes al fitness Al mundo de las artes marciales Al deporte en general Y al ejercicio físico Ahora hay muchísimos más ejercicios Mucho más bestias Que activan muchísimas más fibras Que se tiene aún mayor conocimiento Sobre los beneficios de los ejercicios Y no tiene nada que ver con estos Estos eran los que Bruce Lee Les gustaba en su época En 1970 Que Bruce Lee fue una persona muy avanzada Para su época Pero fue hace 50 años Y las cosas han evolucionado muchísimo ¿Vale? Así que no nos quedemos estancados En la de atrás Simplemente lo copiamos Si Bruce Lee estuviese vivo hoy en día No me quiero ni imaginar Lo avanzado y lo evolucionado Que estaría en las artes marciales ¡Perfecto! Bien Si os ha gustado el vídeo Darle like por favor Compartir Y por favor dejarme comentarios abajo Que es lo que más me gusta Y es lo que nos va a hacer creer Creer Que vídeo ¿Qué vídeo queréis que...? No, ya está Tomad por culo ¡A mi toma! ¡A mi toma! ¡A mi toma! ¡A mi toma!